Buscas atención y la vas a encontrar Y aunque lo suelo negar Siempre te quise ayudar Dices que sabes todo y puede ser verdad A nadie le va a importar Porque te sale todo mal y de algún modo Conviertes todos los momentos buenos En lo más in común El primero en irse, el último en llegar Lo peor de cualquier lugar Y siempre tienes que estar Cuando todo está bien siempre vas a ser Primero en aparecer Y cuando sale todo mal tú ya te fuiste Te conviertes todos los momentos buenos en lo más in común Dime dónde estás Dime dónde estás Que te están buscando por cobarde Si te veo pasar Les voy a decir dónde encontrarte Era un día normal Desde jueves estás intratable Dime dónde estás No es tan lejos y no es tan tarde No es tan lejos y no es tan lejos y no es tan la que no es tan lejos Gracias.